...y concedle al Señor a las gracias que te pedimos en este día. Amén. Nos sentamos. Señor Jesús, que nos has dado a Bahía, como Madre y Regolo de tu amor. Queremos corresponder a tu amor con el nuestro y ofrecer a María a nuestros hijos. No hace falta decirte, Madre, que es lo mejor que tenemos, como lo fue Jesús para ti. Míralo con amor de Madre, condúcelo siempre a lo largo de su vida, por el camino que lleva al cielo. Para presentártelo, queremos suplicarte que se manifieste en ellos el amor que tú nos tienes. Recibe nuestro agradecimiento y nuestra entrega. Agarrados de tu mano, te los confiamos. Amén. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Lucas. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Marcos. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Alma, América, Camarón. Marcos. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rubén, ahora el Padre. Llama al siguiente, señor. Rubén. Se va a estar dando. Ahí está la Virgen de Huello. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Rubén. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está la Virgen de Huello, María Camarón. Y hoy está la Virgen de Huello, María Camarón. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Aitana. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Aitana. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Rubén. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mara, faña, suerte bien. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Julia. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Aitana. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alex Chirullo Ivantiaco. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Aitana. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Aitana. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Julián, la Virgen de Huello. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración. Y acompaña nuestra oración por Aitana. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo, la Virgen de Huello. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento y nuestra oración por Aitana. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento. Acompáñale siempre a lo largo de su vida, con la luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Ochoa María Peña Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestra gracia por el amor Acompañalas siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra Madre Lámese de hoy Por favor Padre Gloria por Dios Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento por María Acompañalas siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra Madre Lámese de hoy En el nombre del Padre Amén Nicolás Pasquini Aguirre Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento por tu provecho Acompañalas siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra Madre Lámese de hoy Amén Abre a mi compañero Recibe Señor A ver que hoy no te lo voy a echar a la mano Con tu luz divina y el amor de nuestra Madre Lámese de hoy Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestra gracia por el amor de todas Acompañalas siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra Madre Lámese de hoy Con tu luz divina y el amor de nuestra Madre Lámese de hoy En el nombre del Padre Lámese de hoy En el nombre del Padre Y el amor de nuestro Padre Lámese de hoy Alba Ruiz Martí Lámese de hoy Lámese de hoy Lámese de hoy Lámese de hoy En el nombre del Padre Y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ciencias de hoy Ciencias de hoy Ciencias de hoy Ciencias de hoy Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestra gracia por el amor de todas Acompañalas siempre a lo largo de su vida Lámese de tu luz divina y el amor de nuestra Madre Lámese de hoy En el nombre del Padre Lámese de hoy Lámese de hoy Lámese de hoy O en el nombre del Padre Lámese de hoy Lámese de hoy Un加n Electro Ciencias de hoy Lámese de hoy Lámese de hoy Amén. 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 Sada, sada, sada. Sada, 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 sada. Sada, 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 sada. Sada, 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 sada. Sada, 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 sada. Sada, 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 sada. Sada, 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 sada. Sada, 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 sada. Sada, 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 sada.